El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados Bien, pues siendo las 9 y 10 de la mañana estamos de vuelta con este sol de los sábados Y tenemos a nuestro invitado central del día de hoy Está con nosotros José Dantes Díaz, él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Y secretario de Asuntos Jurídicos de esa organización Con él vamos a hablar de muchos temas, fideicomiso público, ley electoral, propedernales Así que es un honor y un gusto para nosotros tener hoy a José Dantes Buen día Buenos días Yuri, Liz, Susy, Francisco, Cristian, Roselvis Un feliz año para todos ustedes y para todas sus familias Gracias Lo único que le quisiera reclamar es que al llamarme para este programa a esta hora No me dio tiempo suficiente para yo poder jugar con mis reyes Lamentablemente tuve que suspender la actividad en ese sentido para venir para acá Pero nada, estoy muy contento de estar aquí con el Dream Team de los sábados Pensábamos que era que no le había dado tiempo a desayunar Eso también, pero por los propios reyes Muchísimas gracias Bueno José, un placer tenerte aquí Nosotros hemos visto posiciones encontradas entre los distintos partidos del sistema Con relación a los principales proyectos de ley que se están discutiendo actualmente en esta legislatura Siempre resaltando la necesidad de que nuestros congresistas de todos los partidos Digamos que enfoquen un poco la mirada hacia los proyectos que han quedado atrás Han quedado en los pasillos, en los archivos del Congreso Como es la actualización del Código Penal Que todavía no han sacado la cara A pesar de que incluso el propio presidente de la Cámara de Diputados Se comprometió antes de su reelección como presidente de la Cámara A que eso iba a salir en 30 días Eso fue en septiembre y todavía no hemos visto Código Penal Esta legislatura está por terminar y tenemos en carpeta Proyectos importantísimos como la Ley Orgánica del Regimen Electoral Y tenemos ahora en discusión la Ley sobre Fideicomisos Públicos Decíamos más temprano que los partidos del sistema Digamos que por los hechos han demostrado que están de acuerdo Con la figura del Fideicomiso Público La han aplicado y ahora estamos discutiendo su regulación ¿Cuáles son las principales observaciones que ustedes como partido político Y en tu caso como profesional y conocedor de la materia Tienen sobre el proyecto de ley con relación al manejo transparente De los recursos públicos que hayan sido puestos como parte de un patrimonio Fideicomitido? Claro, mira, tal y como tú lo planteas Hay una serie de leyes importantísimas que están en nuestro En nuestras cámaras desde hace mucho tiempo La ley electoral, por ejemplo, está desde abril O sea, y nos preocupa que luego de siete meses engavetada Pues al vapor se haya querido conocer en un día En el Senado y en la Cámara de los Diputados Por lo menos se creó una comisión para tratar de escuchar A los actores del proceso, a la sociedad civil Y creo que eso realmente es importante Porque la ley debe ser fruto de un consenso De todos los actores envueltos En lo que tiene que ver con el Fideicomiso como tal La ley de Fideicomiso Público Lo que hemos planteado desde nuestro partido Un primer punto es que no nos oponemos a la figura del Fideicomiso Y creo que eso debe quedar claro No solamente por las palabras, sino por los hechos ¿Por qué? Porque fue nuestro gobierno El que impulsó la ley 189-11 Para los Fideicomisos de viviendas de bajo costo O sea, que creemos en el instrumento como tal Pero por otro lado Luego también se ordenó La creación de otros Fideicomisos Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a estructurar Un Fideicomiso Público Con fondos públicos Este debe estar revestido De todos los controles internos y externos del Estado Porque prácticamente Aunque hay gente que ha intentado decir Que un Fideicomiso no es una entidad Sí lo es Porque cuenta con una estructura Orgánica Organizacional Que la convierte en una entidad Que maneja fondos públicos Para los fines de la ley 340-06 Entonces, el Fideicomiso Público La ley de Fideicomiso Público No contempla Que estos entes Tengan que ser regulados Por la ley 340-06 Sino que lo que tratan es De disfrazar esto Bajo La Misma premisa De que se van a guiar Por los principios de la ley Ahora ¿Qué son los principios en una ley? Los principios son un conjunto De Vamos a decir De enunciados De guías Con un valor conceptual Deontológico Que sirven de sustento Para las normas De la propia ley Entonces no es suficiente Que se sustenten En los principios Porque los principios Me hablan de transparencia Principios de la competitividad Etcétera Pero no me dice ¿Cómo se va a garantizar? ¿Cómo se articula La implementación De ese principio? Número uno Número dos Por otro lado No es posible Que un proyecto Que regule Fideicomisos públicos No contemple Un régimen De incompatibilidades Para quienes Van a ser miembros De los consejos técnicos La gran diferencia Entre los Fideicomisos De nuestro gobierno Y los que se han Creado En este En este gobierno Es que cuando Tú te vas a ver A la constitución De ese De ese grupo Que dirigió El fideicomiso Son funcionarios De alta categoría Todos De primer nivel Ministros En este caso Los consejos técnicos De este proyecto De ley Lo que plantea Es que Deben ser De tres a cinco miembros Entre los cuales Dos Serán funcionarios ¿Qué quiere eso decir? Que si hay un consejo De cinco miembros Y solo hay dos Funcionarios Mínimo creo que plantea El proyecto No, dice dos o más Dos o más Pero si la ley Me establece Dos o más Y yo pongo dos Yo cumplo ya Con la ley Así es Pero estaré En minoría Como estado Si es de cinco Si es de tres Estaré En mayoría Ahora ¿Cuál es el inconveniente Con eso? No es solo esa parte Sino Que la jerarquía De los funcionarios Que se pide Para esos consejos técnicos Son de baja jerarquía Son de rangos De directores Cuando aquí En todo caso Quien debería Integrar el consejo técnico Es la máxima autoridad Ejecutiva De la institución Vinculada Al objeto Del fideicomiso Por ejemplo Si hay un fideicomiso De turismo Para el desarrollo De pedernales Quien debe estar Sentado en ese consejo Es el ministro De turismo Y el ministro De medio ambiente Y el ministro De las demás instituciones Que tengan que ver Con el objeto Con la naturaleza Con el fin Del fideicomiso Los fideicomisos De nuestro gobierno Inclusive El comité fiduciario Cuando establecía Que tenían que ser Tales ministros Planteaba explícitamente Que a falta de estos Los sustituía Un funcionario De la jerarquía Inmediatamente inferior O sea Mantenía el nivel Político ¿Por qué? Porque hay que Resguardar el patrimonio Y los intereses Del estado Y eso solamente Lo da la legitimidad De la designación Presidencial Entonces Eso por ese lado Ahora Por otro lado Bajo el argumento De que las deudas Del fideicomiso No van a ser Deudas públicas Mira Eso en principio Pudiera ser cierto En principio Ahora Lo que ocurre Es que cuando Usted deja Una puerta Por la cual Puede salir Y hacer Todo lo contrario Entonces El fideicomiso Está en la capacidad De asumir deuda Que luego va a ser Deuda pública Y estatal El artículo 8.5 Del proyecto De ley De fideicomiso Si me permiten Dice lo siguiente Dice Las deudas En préstitos Y obligaciones Económicas Que se encuentren A cargo del fideicomiso Quedarán afectadas Exclusivamente Al patrimonio Fideicomitido O sea A lo que el estado Haya aportado Por lo cual No estarán Sometidas Al aval O garantía Del estado Y en consecuencia No constituirán Deuda pública Excelente Si ese numeral 5 llega Hasta ahí No hay ningún problema Ahora cual es el problema Que luego de eso Hay una coma Que dice Coma Salvo Que Expresamente Se hubiere pactado Lo contrario En el acto Constitutivo Del fideicomiso O sea Eso deja la puerta Abierta Para que todo Fideicomiso En su acto Constitutivo En el contrato Que lo crea Permita Que las deudas Los compromisos Y las obligaciones Que asuma El fideicomiso Estén garantizados Por el patrimonio Fideicomitido Como deuda pública Del estado dominicano Y eso no es posible Eso no es posible Otro elemento Si quieren que les pueda plantear No es posible Tampoco Que haya Un Un ente Gestor Exclusivo Puesto por ley Porque eso viola El artículo 221 De la constitución Que habla Que habla Sobre la libre competencia Y el trato Igual Tanto a la empresa Pública Como a la empresa Privada Entonces Si se hacen Las correcciones Sobre todos Estos elementos Pues Podemos sacar Una ley De fideicomiso Público Ahora lo que a mi Me preocupa Es que este gobierno Ha creado Más de 12 Fideicomisos Que ellos Llaman públicos Y ciertamente Son públicos Porque manejan Fondos públicos Sin ningún Marco Regulatorio Y la excusa Ahora Para La promoción De esta ley Es que bueno Nosotros hemos creado Todo esto Al margen De la ley Y queremos Regularizarlo Pues mal Por haberlos creado Al margen De la ley En un primer momento José Disculpa Cuando habla De que el gobierno Ha creado Sin ningún Marco Regulatorio Al igual Que también El gobierno Pasado Porque no existía El mismo marco Que existe Con el que se ha Creado hoy No Lo que ocurre Es que cuando Tú ves Los decretos De los Fideicomisos Que se crearon En el gobierno Pasado Todos fueron Al Congreso Nacional Yo quiero saber Cuando fue Al Congreso Nacional El fideicomiso Para la policía El de la ex El de las tilapias El de las becas Cuando fueron Al Congreso Nacional Ahora El fideicomiso Para la construcción De viviendas De bajo costo Fue al Congreso Nacional El de R.D. Vial Fue al Congreso Nacional O sea Cumplió Con Eh Con el sedazo Constitucional Que debió pasar Pero Pero además Por otro lado Que han querido Que han querido Eh Eh Como presentar Que en el 2015 El presidente Medina Hizo lo mismo Con los de pedernales Porque Eh Creó Un fideicomiso Y dijo Que se aportaban Los bienes inmuebles Falso Estaba sentado ahí En esa silla José Una persona Que hizo unos Comentarios severos Falso ¿Por qué? Falso Por lo siguiente Señores Cuando ustedes ven El decreto Que lo han sacado Por todos los lados El decreto Eh ¿Cuál es el número? Bueno Está por aquí Ese decreto Lo que hace Es que Ordena La constitución De un fideicomiso Para pedernales Y dice Que tiene Por objeto Crear Las estructuras Legales Financieras Y administrativas Para la administración Del patrimonio Que en todo caso Se aporte Pero no hace Ningún aporte No dice Que se aporta Simplemente Establece Las líneas generales De lo que deberá Ser ese fideicomiso Y en este caso Faculta A un comité Fiduciario Donde todos Son ministros Siete personas A que Nombre una Gerencia técnica Para que Haga el acto Constitutivo Del fideicomiso Entonces Ese fideicomiso De pedernales Que se ordenó Construir En el 2015 Constituir En el 2015 Fue simplemente La directriz De una línea Política Para la creación Futura Como tal Del fideicomiso Se diseñó Un master plan Y ahí se quedó No hubo Aportes Del estado Porque Porque ni siquiera Los terrenos Ya se habían recuperado Los terrenos Que hoy Se están aportando 45 millones De metros De metros Cuadrados De la parcela 215A Del DC3 De pedernales No existían En ese momento En manos Del estado Entonces lo que hizo El presidente Medina Fue Ordenar Que se constituya El fideicomiso Y que ese comité Fiduciario Creara El acto Constitutivo Para poner A operar El fideicomiso Lo que nunca pasó Entonces no me Comparen Un acto De esa naturaleza Con un acto Constitutivo Donde ya El estado Como fideicomitente Está aportando Los terrenos De pedernales A un fideicomiso Que tendrá La facultad De venderlos De privatizarlos Quieran decir Lo que quieran decir A ver Pero el fideicomiso Pro pedernales Si fue al congreso Hablando en este caso Del de pedernales Claro que si Lo que criticamos Es en este caso Número uno La rapidez Con que esto Se quiere pasar Número dos Por qué razón El estado Tiene que entregar 45 millones De metros cuadrados Para que sean Vendidos Por qué razón Y por qué digo Que sean vendidos Porque dice O que se pongan A la venta O que se pongan En otro tipo De modalidad Por qué no se Arriendan A largo plazo Y que el pueblo De pedernales Y el pueblo Dominicano Sepa que los terrenos Siempre van a ser Del estado Entonces tú haces Un contrato De largo plazo Yuri tú sabes Muy bien Los abogados Saben la Enfiteusis Que es un contrato Que puede durar Hasta 100 años Arrendemos los terrenos Durante 50 años Con la posibilidad De que se renueve Por 25 años más Y los inversionistas Que hagan Sus inversiones En 50 años Sacan su dinero Y si quiere ir Si quiere Y quiere venir Otro Viene ahora El patrimonio Del suelo Del terreno La riqueza natural Es del estado Dominicano No del sector Privado Y ahí es donde Nos oponemos Tajantemente Pero además Yo creo que es Hasta un tema De incongruencia E incoherencia ¿Cómo usted Me pretende Pasar A aprobar Por el congreso Un fideicomiso De pedernales Que se supone Que es público Privado Cuando ni siquiera Hay un marco Regulatorio De la figura Del fideicomiso Público Es como usted Brincar Materia Pero pasaron Antes Por el congreso Sin que hubiera Un marco Regulatorio Como tú Propiamente citas El de rd vial Y el de las viviendas De bajo costo El de las viviendas De bajo costo Tenía su sustento Legal La ley 189-11 Creado solo Para eso Para desarrollar Viviendas De bajo costo Entonces cuando Se somete El acto Constitutivo Del fideicomiso De ciudad Juan Bosch Tiene su sustento En la ley 189-11 Y el congreso Ahí voy Y el congreso Autoriza La enajenación De los terrenos Pero porque Porque la finalidad De ese fideicomiso Era construir Viviendas Y las viviendas Deben tener Sus títulos De propiedad Y para tener Sus títulos De propiedad Se supone Que el desarrollador Debe ser Dueño De que Del lote Entonces Sobre rd vial La diferencia Con rd vial Es que Es un fideicomiso Que contaba Con un Activo Que te genera Flujos Flujos Futuros Para pagar Las deudas No significa Que cuando se Constituyó Rd vial Se estaban Entregando Las carreteras Y los peajes No Se estaba Entregando El derecho Al cobro De la tasación O sea De la Del precio De los peajes Y con eso Tú administras El proceso De mantenimiento Y todo lo demás A la propia carretera A la propia carretera Pero la carretera ¿De quiénes son? No deja de pertenecer Al Estado No deja de pertenecer Al Estado Los peajes De quiénes son No dejan de pertenecer Al Estado Pero los aprobó El Congreso Nacional Un poquito más En contexto Sobre otros fideicomisos Que a mí particularmente No me queda claro Entonces Bajo qué forma Fue que se establecieron Por ejemplo Hablando de fideicomisos De la administración Pasada Y vemos ahí El fideicomisos De movilidad Y transporte El Fimovit El fideicomisos De Isfodoso Bajo qué modalidad Se hicieron Porque ya bien Tú explicas El de RD Vial Y el de Ciudad Juan Bosch Lo que ocurre Con esos fideicomisos Es lo mismo Que pasó Con el de Pedernales En el 15 Lo mismo Se dictó Un decreto Donde se ordenaba La constitución Ahora Búscame Si esos tres Se hicieron O no No se hicieron No se hicieron Entonces Están manipulando Queriendo decir Se hicieron estos fideicomisos No Se ordenó la constitución Se creó Un comité fiduciario Para cada uno de ellos Pero ahí quedó ¿Por qué? Porque precisamente No dio tiempo Para poder Concertar Con todos los sectores La forma La estructura Los mecanismos legales La La sostenibilidad La sostenibilidad Financiera Porque ¿Qué es lo que pasa? Se supone Que el fideicomiso Debe sostenerse Financieramente Entonces Hay que distinguir Entre los fideicomisos Que tienen un activo Que te van a generar Un flujo futuro Y otros que no Por ejemplo Vuelvo y digo El de RD Vial Te genera Un flujo Por ejemplo Ahora ¿Qué flujo Te genera El fideicomiso De becas? No El Estado Tendrá Que transferir Recursos Para sustentar Ese fideicomiso Entonces Lo que Lo que Lo que tú me estás diciendo Es que vamos a crear Un ministerio De educación Superior Paralelo A través de un fideicomiso Y eso es lo que No puede ser ¿Por qué? Porque las atribuciones De los poderes Son indelegables Entonces El gobierno No puede pretender Que si no sabe Gobernar Una área Un sector X Vamos a crear Un fideicomiso Donde lo maneje El sector privado El sector privado Que esté en las empresas Creando riquezas Empleos Que contribuyan A la creación De De El desarrollo El Estado Que lo gestione El sector público No veo mal Las alianzas Ahora Las alianzas Tienen que ser Ganar Ganar Jamás Que el gobierno Ponga todo Que los beneficios Sean prácticamente mínimos Y la explotación Financiera Y comercial Etcétera Se quede En gran parte En manos De terceros Que no es El Estado José Tengo varias inquietudes Primero ¿Han recibido Ustedes Algunas respuestas Por parte Del Estado A cada uno De los acápites Que se han señalado Respuestas diferentes A decir Que se quiere Torpedear Políticamente El proyecto Gracias De manera contundente Decir Estamos haciendo De esta forma Por esto Por esto Y por esto Y segundo ¿Hay algún mecanismo Que permita El sistema Para que haya Una mesa Donde puedan Sentarse A ver Estas propuestas Oposición Y Estado ¿O es algo Que puede Y debe Decidirlo El Estado De manera Unilateral Sin que haya Una mesa De diálogo Al respecto? Mira Yo creo Que quien debe Voy a ir De atrás Para adelante Yo creo Que quien debe Tomar la iniciativa De llamar A los partidos Políticos Y a los sectores Es el Estado Es el gobierno Y decir Bueno miren Nosotros queremos Hacer esto Hemos escuchado Los pareceres Hay obje Hay 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 ciertas Preocupaciones Vamos a sentarnos No lo han hecho ¿Qué es lo que han hecho? Lamentablemente Han cambiado La estrategia Han cambiado La conversación Sale alguien No porque Las escuelas Que se construyeron No Vamos a Vamos a discutir Sobre lo que Estamos hablando O sea A falta De los argumentos Para debatir Quieren cambiar La conversación Y eso Ahí no es donde Está la solución La solución Es que nos sentemos Ahora Sentémonos En una mesa A discutir No trate El 23 de diciembre O el 28 De meterme Por abajo La ley De fideicomiso Público Como pasó Ayer Con lo de Propedernales Que ya salió De la La comisión Con un Informe Favorable Que el PLD No firmó ¿Por qué? Porque Porque se quiere Que el pueblo Sepa Que de aprobarse Como está El fideicomiso De pedernales Podrá vender 45 millones De metros Cuadrados De tierra De la provincia De pedernales ¿Cómo está la composición De esa comisión En el Congreso? Ellos tienen Mayoría mecánica Pero dentro De la comisión Es aplastante La mayoría Tiene mayor Aunque no lo sea Con un voto más Ya tienen mayoría Sale Pero Lo digo partiendo De que En la comisión Se supone Creo que hay Cuatro nuestros Y creo que La comisión Es de 12 O algo así Entonces No nos oponemos Al desarrollo De pedernales Jamás Pero vamos a Hacerlos resguardando El patrimonio nacional Que los terrenos Se queden En manos del Estado Ya tenemos Experiencias previas Ya tenemos Experiencias previas Hay empresas privadas Estamos hablando De un fideicomiso Que se discutió En el Congreso Y que como yo señalaba Ahorita incluso Lo aprobó Y levantó su mano Favoreciéndole El propio senador De la provincia De pedernales Claro Pero no el acto Constitutivo El proyecto actual De ley de fideicomiso Con el proyecto Pro pedernales Esa recolanza Para tomarlo Como ejemplo Pero no el acto Pero no el acto Constitutivo ¿Qué ocurre Con lo que el presidente Mandó el 22 de diciembre Cuando todo el mundo Ten romo En fiete Y en chelcha ¿Verdad? Manda La adenda Número 3 Del contrato De fideicomiso O sea El acto Constitutivo Ya No el decreto Aquel El contrato Como tal Para fines De realizar El aporte De los terrenos Del Estado Dominicano Sobre los cuales Se desarrollará El proyecto Y hasta ahí Está bien El inconveniente Está cuando tú Te vas al contenido Y te das cuenta Que tú Dejas abierta La puerta A que los terrenos Se vendan Eso es privatizar Aunque ustedes lo quieran Aunque ellos lo quieran Poner de otra manera Entonces ¿Cuál es nuestro planteamiento? Vamos a Poner los terrenos Ahora Bajo otra modalidad No se despojen Del derecho De propiedad No despojen Al Estado De su patrimonio Arrendémoslos En un contrato De largo plazo 50, 70 años 100 años La enfiteosis Es una figura jurídica Que está ahí ¿Por qué no la utilizamos? Ustedes sabían Que hay muchas empresas De este país Grandes Gracias por el café Sí, caramba Que explotan Tierras del Estado Para la producción De la caña Que tienen Contratos De 50 años Y de 60 años Y le pagan Al Estado Lo que le corresponde Ahora La propiedad Siempre será Patrimonio Nacional Entonces ¿Por qué no Hacemos algo similar? ¿Y por qué Estamos hablando De aprobar Ya aportes A un Fideicomiso Público Para una alianza Público-Privada Si ni siquiera Tenemos un marco Regulador De fideicomisos Públicos Para mí es una Incoherencia Es como usted En la carrera De derecho Querer Tomar clases De derecho Civil 6 Sin haber tomado 5 y 4 Creo que Una cosa va primero José Creo que hay dos Puntualizaciones Importantes Sobre todo Para nuestra audiencia Que quizás No entiende bien Uno conoce La parte técnica Del tema De los fideicomisos A ver Una primera cuestión Es La discusión Sobre el tema Creo que la discusión Sobre el tema Hay que dividirla En sus tres momentos Una discusión Es sobre un proyecto De ley Que regule La figura Y el engranaje De aplicación Del fideicomiso Público Esa es una discusión Otra discusión Es la que puede versar Sobre la emisión De los decretos Del presidente De la república De cualquier presidente De la república Para ordenar La constitución De un fideicomiso Que siempre tendrá Que ser A través de un decreto Del presidente Y un tercer momento De la discusión Es ya La materialización De un fideicomiso A través de un contrato Son tres momentos Diferentes Que ameritan Discusiones distintas ¿Por qué? Porque en la ley Vamos a ver Cómo se va a regular La figura En el decreto Vamos a ver Si realmente Se está destinando La figura A un propósito Adecuado Y ya luego Vamos a ver Cómo eso se materializaría Y yo creo Que poder diferenciar Eso es lo que Le va a dar Los instrumentos A los técnicos Y a los políticos Para poder tomar Decisiones En base a esto Y poder aclararle A las personas Eso lo digo Primero porque No es cierto Que no hay ninguna Base legal Para haber Constituido Los fideicomisos Que se han constituido Hasta el momento La ley 189-11 Aunque está más dedicada Al mercado hipotecario Y fideicomisos Y a los fideicomisos De vivienda de bajo costo En el sector privado El reglamento Que es el 95-12 Y eso lo digo A manera de Digamos De añadirle Un poco de información A los oyentes Establece La figura Del fideicomiso Público Sobre la base De la 189 Por primera vez El reglamento El 95-12 Habla sobre El fideicomiso Público Obviamente No va a hablar Sobre una figura Que no tiene Sustento legal En la ley 189 Entonces Hay una base Legal para Constituir estos Fideicomisos Ni el presidente Danilo Medina En sus gobiernos Ni el presidente Luis Abinader En este gobierno Han constituido Fideicomisos públicos Sobre la ausencia De una base legal Lo han hecho Con base legal Ahora Que la figura No está debidamente Regulada Al detalle Como debería Pues ya Esa es la discusión Actual Y ciertamente Hace falta una ley En función de eso Te pregunto Fideicomisos De becas Fideicomisos Para actividades Empresariales Como la exportación De tilapia Fideicomisos De la policía Nacional Cuestionable Por demás Estamos hablando De áreas De reservas Administrativas De la administración Pública Que están siendo Encomendadas A patrimonios Autónomos Pregunto ¿Es esto Una forma De eludir Las normas De control Y de procesos Administrativos Por parte De esta gestión De gobierno Pregunta Uno Pregunta Dos Con esto concluyo De mi parte ¿Estaría Tu organización Política Dispuesta A entablar Conversaciones Con otras Organizaciones En caso De que El partido Oficialista No llame A este debate Para Consolidar Criterios Comunes Y llevar Una propuesta Formal Al Congreso De atrás Para adelante Como lo prefieras Sí, sí, sí Mejor así De atrás Para adelante Nuestro partido Siempre va a ser Un defensor De los intereses Del pueblo Del pueblo Dominicano Lo que implique Defender los intereses Del pueblo Nosotros lo vamos A llevar a cabo Si tenemos que sentarnos Con todas las fuerzas Políticas Para lograr eso Lo vamos a hacer Con los partidos Con la sociedad civil Con la clase Sindical Académica Empresarios Etcétera Sí Tu primera pregunta Perdón Disculpa Si estas Modificaciones Que sufrió la ley Es una Unida A los controles Administrativos Y a los procesos Administrativos Cuando en la propia ley Se está planteando Que no se aplique La ley 340 Guión 06 Y no los principios Y que cada fideicomiso Tendrá la facultad De dictar Sus reglamentos De compras Que lo aprobará La dirección De compras Y contrataciones Públicas Yo creo que es la muestra Más clara Que lo que quieren Es evitar Los controles Y al respecto Me refiero A una declaración Que yo leí De mi buen amigo Sigmund Freund Donde él dice Que en el proyecto De fideicomiso De la ciudad Juan Bosch No se estableció En el decreto El cumplimiento De la 340 Guión 06 Y que no se hicieron Las compras Bajo la 340 Guión 06 Para ese proyecto Le aclaro Dos cosas Que parece Que él Las pasó por alto Número uno El decreto Que ordena La constitución Del fideicomiso No tiene por qué decir Las leyes Que le aplican Es el acto Constitutivo Que detalla Cuál es el marco Regulatorio Que lo regirá Número uno Y número dos Lo más importante Parece que a mi Buen amigo Se le olvida Que ese fideicomiso De viviendas De bajo costo El comité fiduciario Lo integraban Instituciones del estado Entiéndase Ministerio de Obras Públicas La CAS INAPA La CDE Etcétera ¿Qué pasa? Que todas las compras Y contrataciones Que se hicieron Para construir Ciudad Juan Bosch La hicieron Con esas instituciones Y esas instituciones Todas están Al amparo De la ley 340-06 No se puede licitar La venta De apartamentos Lo que se licita Es la contratación De bienes y servicios Los servicios públicos Que el estado Aportó En Ciudad Juan Bosch O sea La ley 340 Si aplicó A lo que tenía Que aplicar Ahora La venta De los lotes Residenciales O comerciales Eso no le aplica La 340 ¿Por qué? Porque eso era algo propio Ya entre los desarrolladores Privados Y los adquirientes Entre el estado Los desarrolladores privados Y los adquirientes Entonces Si creo Que la idea Con todos estos Fideicomisos De la policía De la tilapia De las becas Etcétera Es Destinar fondos Para La Prestación De un servicio Público Que debe dar El estado Sin tener Que estar Bajo el amparo De las normas De control Y me sorprende Porque este es un gobierno Que en la campaña Se vendió De que la transparencia Era su bandera norte Y este gobierno Ha sido cualquier cosa Menos transparente Lamentablemente Dantes El tema de los Fideicomisos Que este gobierno Ha ejecutado Tú has señalado El de las becas El de la policía ¿Podría el PLD Llevarla a los tribunales De la república Para que sean estos Digamos Revertidos En alguna medida Ante El vacío jurídico ¿Verdad? Que sustenta Una parte De estos Y lo segundo Antes de la conclusión De esta legislatura Porque de lo contrario El proyecto Perime Porque fue enviado Al poder ejecutivo El 28 de febrero Del año pasado ¿Crees que haya Un proyecto De la ley De fideicomisos públicos? No debe haberlo No debe haberlo Porque Vuelvo y digo Esto es un proyecto Que realmente Toca aspectos Demasiado Importantes De la república Dominicana Tú estás Hablando De Una parcela Que el estado Duró más de 20 años Tratando de recuperarla De manos privadas Un proceso Costoso Largo Arduo Que ustedes quizás Lo vieron Para entonces Después que lo recuperamos Entonces lo vamos a poner De nuevo en manos privadas Y vamos a conocer Ese proyecto de ley Así huyendo Donde también Se contempla Que el fideicomiso Se puede endeudar Y que esa deuda Pasa a ser pública Si se pone así En el acto Constitutivo Pero por otro lado Economistas Como José Luis De Ramón Yo no sé si ustedes Saben quién es Uno de los Uno de los principales Economistas Internacionales Que están en este país ¿Qué dice él? Hay lo que se llama Un daño intangible Un moral hazard Que el Estado Asume Y dice él Muy acertadamente Que aunque el contrato Diga que no es deuda Pública Será deuda pública Y pone como uno De los ejemplos Que el Banco Central Rescató a Baninter Y la ley No lo facultaba Para eso Y nos entramos En una crisis económica Porque el Banco Central El Banco Central Rescató a Baninter Entonces No rescatará Ahí no En el mismo fideicomiso Ante el fallo De un fideicomiso Ante la incapacidad Ante la insolvencia Económica De un fideicomiso ¿Cómo se sustentaría? El Estado Lo rescataría Porque eso Afecta El riesgo Crediticio Del país Y por vía de consecuencia El país Se colocaría Como un Estado Moroso Ante los acreedores Internacionales A lo que hoy es No es una oportunidad La misma ley De fideicomisos Como lo fue La ley monetaria Y financiera Plantear En esa misma ley ¿Cuál sería el mecanismo? Bueno, se necesita Del 10% Así como tienen los bancos Un sistema De sostén ¿Verdad? En caso de que fracase alguno No se vaya el sistema financiero Por ahí Como ocurrió en el pasado Exacto Que hay una especie De seguro de fideicomiso Claro Es una oportunidad Sí, claro Pero eso Pero eso Pero eso Eso se hace Con el simple hecho De que quede claro De que jamás Esto podrá ser Deuda pública De que el patrimonio Fideicomitido En todo caso Es el que debe responder Ante los acreedores En todo caso Que también es preocupante Porque por ejemplo Con el fideicomiso De Punta Catalina ¿Qué se pensaba? Se pensaba Y estaba puesto Que si el fideicomiso No puede resolver Se pagaba Con el patrimonio Fideicomitido ¿Y cuál era ese patrimonio Fideicomitido? Las dos centrales Termoeléctricas Entonces caramba O sea Hay una mala gestión Por parte De un comité técnico Que era el que se llamaba Ahora en ese momento Ahora le cambian la forma Y ponen consejo técnico Pero es lo mismo Ese consejo técnico falla Le va mal Quiebra O sea Los resultados son negativos Bueno Hay que cumplir con las ¿Qué hace el Estado? O pierde Punta Catalina O tiene que buscar Lo cuarto Entonces ese es el problema Ahora ¿Por qué razón Áreas estratégicas Del Estado Como la producción De energía Como la seguridad Ciudadana Como otros Lo queremos poner En fideicomisos Veamos las experiencias En otros países Si han sido positivas O si no han sido positivas Pero yo creo Que realmente La clase política Está llamada A ser lo suficientemente Responsable Y a sentarnos Sin prisa Pero sin pausa Que no entiendo La prisa Para ver esta ley Y hacer los cambios Que sean necesarios Porque nosotros apostamos Al desarrollo del país Pero siempre Resguardando Y defendiendo El interés nacional Por encima Del particular José No quiero ser necia Finalmente ¿Cómo haces? Pero nada más Hablamos de eso El fideicomiso No 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 El mismo tema Ni repetirme Pero Consideras tú Analizando Todo lo acontecido Con respecto al tema Que ha habido más respuesta En materia de analizar Los fideicomisos anteriores Para decir algo Sobre los análisis Que están haciendo Del actual Que es realmente dar Una respuesta contundente De los proyectos actuales Corazón Era lo que yo te comentaba O sea A falta de argumentos A falta de respuestas técnicas Entonces lo que hacen Es hurgar en el pasado Y buscar entre el letrita Y decir Pero mira Aquí esto O sea O sea ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón No nos sentamos a Debatir argumentos técnicos Ilegales? ¿Por qué razón Recurrir Tratar de cambiar La narrativa? Hoy sale una noticia Que el director De compras y contrataciones Dice que las escuelas públicas De Ciudad Juan Bosque Eso no es lo que estamos discutiendo Papá Lo que estamos discutiendo Lo que estamos discutiendo ¿Por qué no se ha hecho una mesa para ellos? Lo que estamos discutiendo Son estos proyectos de ley No, tampoco Lo que estamos discutiendo Son estos proyectos de ley Entonces ¿Por qué esos funcionarios No van a los medios de comunicación A explicar Por qué razón ¿Por qué no nos convocan? ¿Por qué antier Carlos Pimentel y yo Teníamos una Un encuentro En CDN Discúlpeme que use Bueno En otro medio Y 15 minutos antes Me plantean Que se va a hacer Por Separado Exactamente separado Yo no tengo Ningún problema Ahora Yo no creo En los monólogos Yo creo En la interacción Entonces Tú planteas Tu punto de vista Yo planteo El mío Y que la sociedad Dominicana saque Sus conclusiones Yo creo Que efectivamente Este gobierno Ha fallado En Tratar De cambiar La discusión Cambiar la narrativa El enfoque Diciendo Ustedes en el pasado Ustedes en el pasado Ustedes en el pasado Y no Responder Con argumentos técnicos Las críticas Que se les hace Al proyecto de ley Yo creo Que eso Con eso Bastaría Y nos ahorraríamos Horas de discusiones Porque todos Queremos exactamente Lo mismo Lo mejor Para el pueblo Dominicano Ahora Lo mejor Para el pueblo Dominicano Que se defiendan Los intereses Del pueblo Dominicano Del pueblo Dominicano Pero Pero Que eso No implique Poner En manos Del sector Privado O de Grupos De poder El patrimonio Público Como todo Luce Que se quiere Hacer Con una serie De proyectos Cómo poner Un área Sensible Del estado Como la policía Nacional En un supuesto Fideicomiso Para que Para Esa es la Supuesta reforma Policial Ese es el plan Guiliani Eso estaba en el plan Guiliani Plan Guiliani Que nunca lo vi Tampoco Entonces este es un gobierno Que lamentablemente Hizo campaña Sobre la base De la bandera De la transparencia No aplica La transparencia El ministerio Más incumplidor Con temas De transparencia Es el que maneja Más fondos En este país El 4% Del producto Interno bruto De qué transparencia Me hablan Entonces me hablan Que no Que se podrá contar Con la ley De libre acceso A la información El Miner También Y tú sabes Cuántos requerimientos Se le hicieron Pidiéndole cosas Y nunca los respondieron Entonces no basta Con que tú me digas Que en el papel Estará Tienes que demostrármelo Con hechos Como decía San Pablo Muéstrame tu fe Sin obras Que yo por mis obras Te mostraré mi fe Bueno Ahí está Ahí están Las declaraciones De José Antes Díaz Miembro del comité Político Del PLD Secretario De asuntos Jurídicos De esa organización Muy eleccionador Eleccionador Ojalá Ojalá Tener también Miembros De otras bancadas Te noto contento No, no, no No, no Me parece Una argumentación Técnica Lo suficientemente Convincente Como para yo Estar Tranquilo No ser los demás No ser los demás Me parece Puedo acabar con algo Puedo acabar con algo Yo creo que Don Cristiano Usted tiene como Tiene una pregunta Usted No Todavía no la tengo Puedo acabar con algo Ustedes sabían Que cuando se estaba Conociendo El proyecto de ley De fideicomiso público En el Senado Y se discutía La inclusión O no De las disposiciones De la ley 340-06 La senadora Del distrito Nacional Se ausentó Del De 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 ese escenario Se fue Se ausentó Del distrito Como tuitea Un amigo Mío Ay Ñeñe Y que Bautas Rojas Lo dijo De forma pública Como ha pasado En otras ocasiones Cuando tenemos Que tratar Ciertos temas Como La inclusión De la ley 340-06 En el proyecto De fideicomiso público La senadora La senadora Del distrito Por arte De magia Se desaparece Del hemiciclo Así no Y ella no era La paladín De la transparencia También Entonces Bueno Pero la gente Tiene derecho Bueno Don Cristian No No Vamos con la gente Primero Bueno Pues agradecer 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 A José Pensaba que la pregunta Era para José Antes Agradecer a José Antes Su visita hoy Al Sol de los Aos Vámonos con la gente Agradecer